Música En lo tradicional la gente cosecha 4 o 5 kilos Estamos hablando de 40 mil kilos o de 4 toneladas Multipliquen 10 mil por 4, son 40 mil kilos, 10 mil por 5 Pero dejan llevar a madurez de cosecha el maíz, yo no Mucha gente coge y compra una pica pasto que su nombre es falso, se llama ripiadora Y con esa ripiadora cosechan al maíz, venden el maíz, venden la mazorca ya desgranada Y esto lo pican, lo encilan Si usted encila basura, basura vende, si usted encila basura, basura compra ¿Qué quiere decir esto? Aquí se perdió la calidad nutricional de la planta Mientras que en una madurez fisiológica, yo puedo tener un 15% de proteína A un 25% más de madurez fisiológica, madurez de cosecha, entre 15% y 25% de proteína Aquí la proteína es del 4, 5, 6%, pero cosechan el maíz en madurez de cosecha Yo no, yo cosecho toda la planta La gente dice, es que hay que encilar cuando el maíz esté seco Porque la mazorca está dura Claro, la mazorca está dura en este caso Miren el maíz Que es que esto es la energía que necesita el animal Están completamente equivocados Quien tenga el concepto Que el maíz hay que dejarlo secar Para encilarlo Para que la mazorca se parta en pedazos Por la ripiadora Que porque esto produce energía Se les olvidó agronómicamente Que aquí hay lignina y celulosa Poca rumia Poca eficiencia en la rumia Poca eficiencia en la digestibilidad Y están llevando a que el animal tenga problemas metabólicos Más rumia Menos eficiencia en la rumia Menos digestibilidad de sal y celulosa en la lignina Pero se les olvida algo agronómicamente Un pasto es fuente de energía Un pasto es fuente de materia seca Un pasto es fuente de proteína ¿Qué quiere decir? Que en este caso el maíz El maíz como lo manejo Porque yo manejo la bioquímica del suelo La nutrición del suelo para usted Manejamos con nuestro equipo técnico En tierra, pasto y grano La integralidad de mecanización Nutrición de suelos Planes de fertilizaciones integrados Y manejo madurez fisiológica A madurez de cosecha Y en esta madurez fisiológica Yo estoy demostrando que el maíz Como el pasto de corte Como cualquier otro borrague Es fuente de energía Es fuente de proteína Y es fuente de materia seca Pero quien esté pensando Que tiene que dejar secar el pasto Para ripiar Con una ripiadora La mazorca del maíz Hay gente que dice Que abran una bolsa de silo Y si no encuentran trozos De mazorca de maíz No sirve ese silo Eso es teoría Y eso es comercio Están castigando La calidad nutricional De un forraje Por una mazorca Esto es fuente de energía Pero esto es forraje De muy mala calidad En cambio yo integro Fuente de energía Fuente de proteína Y fuente de materia seca Aquí con nosotros Diciendo y haciendo Viendo y aprendiendo En tierra, pastos y ganado Para transformar ganaderos En agricultores, empresarios Productores de carne y leche En agricultores, empresarios En agricultores, empresarios En agricultores, empresarios En agricultores, empresarios